Taller introducción a la programación creativa con Processing. Dibujar una línea. Processing incluye un grupo de funciones para dibujar formas básicas. Estas formas sencillas, también llamadas primitivas, pueden ser combinadas para crear formas más complejas. La función que vamos a estudiar en este vídeo sirve para dibujar líneas y el nombre que tiene es Line. Para poder dibujar una línea necesitamos escribir cuatro parámetros. Los dos primeros sirven para fijar la localización inicial y los dos últimos para la localización final. El primero fija las coordenadas X del punto inicial y el segundo las coordenadas Y del punto inicial. El tercero sirve para fijar las coordenadas X de la localización final y el cuarto las coordenadas Y de la localización final. Experimenta un poco con el código que ves en pantalla y juega con esta sencilla función. Y hasta aquí llega este breve tutorial. Espero que hayáis podido aprender algo con nosotros. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias y hasta luego. A-Room, escuela de nuevas tecnologías para mentes creativas.